Caballeros, este momento marca un hito en la historia de nuestro imperio. Majestad, me han encomendado la tarea de poner en conocimiento vuestro que nosotros, los representantes de Hungría, no reconocemos la legalidad de este parlamento. Está desprovisto de facto de todo poder. Y exigimos que se cree lo antes posible un segundo parlamento en Budapest con todos los poderes competentes. ¿Cómo se atreve? Ya te lo había dicho. No saben apreciar lo que les ofreces. Son desagradecidos y no saben asumir responsabilidades. Ese András y me trata con brusquedad. ¿Puedes entenderlo? Le ofrezco negociar y lo rechaza. Siempre fue un hombre peligroso y siempre lo será. Ahora debes intentar. Ya hablaremos de eso después. Max nos espera. Tenemos que quitarle de la cabeza ese plan disparatado. Tras la caída del presidente, los mexicanos se han decidido por la monarquía y me han llamado para que ocupe el trono. Sí, yo soy el mejor candidato para convertir México en un estado moderno y liberal. Es una locura. Emperador de México. Max, te has vuelto loco. Es una intriga de Napoleón que quiere anexionar México a su imperio. Te está utilizando. Por favor, los mexicanos no quieren ningún emperador y mucho menos austríaco. Napoleón me ha asegurado que me recibirán con los brazos abiertos. Tendrás al pueblo contra ti. Es muy peligroso. Max, ¿por qué? ¿Por qué? Pues hay muchas razones. Carlota desea fervientemente ser emperatriz y a mí me gustaría complacerla. Pero es un disparate arriesgar la vida por hacer realidad los delirios de grandeza de una mujer. Bueno, entonces os daré razones más convincentes. Entonces, estoy firmemente convencido de que ahora mismo mi presencia en Austria no le hace ningún bien al imperio. Alguien podría aprovechar las diferencias de opinión que existen entre Francisco y yo para cuestionar la soberanía del emperador. Y por fin, mamá, la razón más importante para aceptar la corona mexicana es esta. Soy un Habsburgo, como Francisco. Hijo, a mí también me has educado para gobernar. Hijo mío. ¿Qué te pasa? ¿No te alegras de verme? ¿Por qué no abrazas a mamá? Eso no se hace, mamá. ¿Quién te ha dicho esa tontería, Rodolfo? No puedo abrazarte. No puedo. Pero siempre lo has hecho. Siempre te ha gustado darme abrazos. No te acuerdas, amor mío. Vamos adentro. Esta noche mamá te va a acostar. No quiero un hijo que esté siempre lejos. Que siempre vaya de uniforme. Un hijo que tenga miedo de abrazar a su madre. No tienes por qué preocuparte, Sisi. Yo también pasé por la academia y Max y los que nos precedieron. Él no es como tú, Francisco. Él es más frágil, más sensible. No lo has notado. Está asustado. Sí, al principio nos ocurre a todos. Es normal. A mí también me sucedió. Luego se pasa. El niño aún necesita a su madre. Y también a su padre. Francisco, todavía tenemos que enseñarle las cosas importantes de la vida. Ante todo yo soy emperador. Rodolfo también lo será y eso no se lo pueden enseñar en ningún sitio mejor que en la academia. Lo siento, Sisi. México está tan lejos, en la otra punta del mundo. Aún así seguimos en el mismo planeta. Te olvidarás de nosotros. Pero Sisi, ¿cómo podría? México está tan lejos, pero vosotros, todos vosotros, mi familia, mi país, estaréis siempre conmigo. Mamá, te lo ruego, dame tu bendición. Mamá, te lo ruego, dame tu bendición. ¿Ahora sabes lo difícil que es dejar que los hijos se marchen? Nadie lo sabe mejor que yo. He sacrificado mi vida por mis hijos. ¿Y por qué razón te obstinas en impedir que eduque a los míos según mis principios? Tus principios no existen. Existen reglas y principios ya establecidos a los que debemos atenernos. No somos como los demás, ya deberías saberlo. Te equivocas. Por encima de todo soy una persona libre. Y quiero que mis hijos también lo sean. Esas ideas liberales tuyas nunca tendrán cabida entre estos muros, Isabel. Las combatiré con todas mis fuerzas. En lo que a mí respecta puede que lo consigas. Pero no podrás ignorar las ideas liberales del pueblo austríaco. Max ha tenido que irse muy lejos para no poneros en un compromiso. He de pensar en el futuro de este imperio. ¿Y sabes por qué, Isabel? Porque no eres una buena emperatriz. Y nunca lo serás. Ya lo he hecho en el pasado y te aseguro que lo haré también en el futuro. No estoy dispuesta a seguir tolerando tus extravagancias. Rodolfo recibirá la educación militar que corresponde a un futuro emperador. Francisco está de acuerdo. Y lo demás son tonterías. ¿Por qué, Isabel? ¿Rodolfo? Hijo mío. Mamá está aquí. No has sido más que una pesadilla, amor mío. Tu mamá está aquí. Variación izquierda. Variación izquierda. Majestad, vuestra visita es un honor. ¿Dónde está el archiduque? Sí, en la formación, majestad. Por favor, tráigamelo. Majestad, me temo que no se puede dar curso a vuestra solicitud. Se trata de un ejercicio militar y el reglamento no permite la presencia de mujeres. Le recuerdo que está hablando usted con la emperatriz de Austria. Si no me trae a mi hijo, inmediatamente haré que le expulsen. Os lo ruego, majestad. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Alto! ¡Quietos, suéntenlo! Ya está. Pero majestad, el sumergimiento en agua fría es un método eficaz para fortalecer el cuerpo. Sus métodos para fortalecer el cuerpo no son adecuados ni siquiera para los animales. Tráiganme su ropa en el acto. No se quedará ni un minuto más aquí. Haced lo que ordena la emperatriz. ¿De verdad crees que para gobernar un imperio es imprescindible que te sumerjan en agua helada? Comprendo que te resultara desolador ver cómo entrenaban a nuestro hijo de esa manera. Dime, Francisco. ¿De verdad crees que esos métodos hacen fuerte a un hombre? ¿Que le ayudan a comprender lo que necesita su pueblo? Sí, sí. Para poder dirigir un imperio hace falta tener un carácter muy fuerte. Y el carácter se forja por medio de esas prácticas. ¿Te engañas si crees que has satisfecho a todo el mundo? ¿Crees que a tu pueblo le satisface un parlamento que no tiene poder alguno? ¿Y crees que me satisface que me cuentes que te parece bien someter a un niño a unas torturas horribles, inhumanas, en vez de darle una educación normal? ¿Vas a volver a decirme que no sé lo que es bueno para mi pueblo? Tú solo te atienes a lo que te han enseñado.